palabras lenguas lenguajes identidad cultura historia patrimonios de la humanidad somos palabras las que decimos y las que escuchamos le damos sentido al decirlas porque son nuestra historia el adn de nuestra ancestralidad y si las palabras no se dicen ni se escuchan qué pasa las palabras son la cultura de un pueblo nos hacen conocer esa otra cosmovisión que nos influye por el simple hecho natural de vivir en el mismo planeta para resignificarnos como humanidad en la argentina conviven muchas culturas y varias de estas culturas son originarias con sus tramas aromas sabores y poéticas trazando un mapa que a veces olvidamos y negamos y más allá de esta riqueza diversa que habitaba en nuestra tierra hoy llamada latinoamérica los españoles consideraron a todos iguales e inferiores y decidieron llamarlos indios iguales entre sí e inferiores porque no eran europeos de esta manera se justificó uno de los genocidios más grandes de nuestra historia y con él la pérdida de culturas identidades y lenguas únicas y considerando que la unesco decidió que este año 2019 sea el año internacional de las lenguas indígenas proponemos profundizar en la palabra el 11 de agosto de 1994 más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a la ciudad de santa fe para presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo 20 en relación con los pueblos originarios la convención nacional constituyente a cargo de la reforma de la constitución nacional iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la carta magna los primeros tres puntos del artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional establecen que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios indígenas argentinos garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural y reconocer la personería jurídica sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan en territorio argentino se hablan actualmente 15 lenguas indígenas abá guaraní aymará chané chorote chulupí guaraní mapudungún, mibía guaraní, mocoví, pilagá, toba, quichua, tapiete, vilela y huichi con distinto grado de vitalidad y geográficamente distribuidas de manera desigual en la región del gran chaco argentino se encuentra la mayor concentración de pueblos indígenas del país nueve pueblos originarios en total con nueve lenguas la pérdida de las lenguas es muy acelerada y muchas están en emergencia una lengua está en peligro porque su pueblo lo está se la preserva a través de la práctica familiar y de una debida escolarización propia de su comunidad o bien bilingüe pero esa pérdida habla de derechos vulnerados como la identidad, la educación, la vivienda y la salud durante años la educación oficial nos hizo conmemorar el día de la raza pero hoy ya sabemos que eso era una imposición colonizadora la lucha real y cotidiana de los pueblos originarios de América Latina nos mostraron que hoy debemos conmemorar la diversidad cultural el respeto y también la memoria dando pasos concretos hacia la reivindicación de los pueblos originarios como muestra de esto y para finalizar veremos el documental Casa Redonda lugar sagrado del territorio Quilmes espacio de transmisión de saberes ancestrales y revitalización de la lengua cacana considerada extinta desde mediados del siglo XVIII la leyenda de los pueblos originarios Gracias. 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 Gracias.